Música Quizás una de las ecuaciones más famosas de la física es esa que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado que básicamente dice que la energía es equivalente a masa es decir, uno a partir de energía puede crear partículas y a partir de partículas puede crear energía Hay básicamente dos tipos de partículas las partículas que constituyen la materia y las partículas que son intercambiadas para dar sensación de las interacciones Por ejemplo, la interacción electromagnética de la electricidad y el magnetismo la sufren las partículas cargadas pero las partículas que transmiten la interacción son los fotones que son las partículas de la luz Música Cuando se descubre una ley nueva en la física en principio la principal recompensa es el entender algo de la naturaleza sin embargo, eso puede tener profundas implicaciones tecnológicas De hecho, en la búsqueda de las nuevas partículas se tiene que ir siempre a la frontera tecnológica para poder desarrollar los microscopios más potentes que existan y en esa frontera tecnológica se inventan nuevos materiales salen aplicaciones médicas y para poder, de hecho, analizar todos esos datos y comunicarlo entre los diferentes laboratorios del mundo se necesitan crear herramientas muy sofisticadas de comunicación y es así, por ejemplo, como a raíz del penúltimo acelerador que se desarrolló en el mundo y al inicio de la planeación del nuevo surgió la necesidad de una comunicación planetaria y así surgió la invención de las páginas web del protocolo web Primero, se podría decir que se descubrieron las moléculas luego se descubrieron los átomos pero después se dieron cuenta que los átomos a su vez tenían constituyentes internos a principios del siglo XX se dieron cuenta, de hecho, que los átomos estaban compuestos de un núcleo y unos electrones los 50 del siglo pasado se empezaron a dar cuenta que los núcleos estaban constituidos por partes aún más pequeñas y hoy en día sabemos que los núcleos están constituidos por unas partículas que se llaman quarts que forman el núcleo de los átomos y a su vez están los electrones haciendo parte de los átomos esas partículas, los quarts y los electrones son solamente la manifestación estable de las partículas conocidas hay muchas otras que paradójicamente también son elementales pero que viven muy poco tiempo y para poder acceder a esas partículas se necesitan los aceleradores de partículas que las crean por un tiempo muy cortico pero que son lo suficientemente largos como para poder estudiar sus propiedades y por ejemplo en el último acelerador que está ahora en funcionamiento se logra a través de un tubo de 27 kilómetros de diámetro acelerar protones a una fracción muy cercana a la velocidad de la luz una vez que tienen las partículas aceleradas a esa velocidad cuando se chocan producen muchísima energía y generan una cantidad de partículas nuevas esas partículas nuevas se intentan caracterizar e intentar describir lo conocido y mirar si pueden explicar cosas que se han postulado por ejemplo en las explicaciones que han venido saliendo a raíz de esos resultados experimentales ya se han hablado por ejemplo de posibles dimensiones extras o de nuevas partículas que permitirían facilitar la explicación de esos fenómenos e incluso se pueden entender cosas que antes no se entendían muy bien